¡Aya mi gente! ¡Aya mi gente! Tienen cinco segundos para que se pongan a bailar ¡Aya mi gente! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Toca la clave! ¡Toca la clave! ¡Aya mi gente! Tierra fría, el Perú, el Salvador Argentina, Panamá, Chile y México Costa Rica, Venezuela, España y Ecuador Santo Domingo y Puerto Rico ¡Aaah! 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 Tócame la música ¿Dónde está la buena soltera? ¡Dónde está la marcha soltera! ¡Dónde está la marcha! Yo quiero que lo bailes, yo quiero que lo goces Yo quiero que te muevas a mi ritmo Yo quiero que lo bailes, yo quiero que lo goces Yo quiero que te muevas a mi ritmo Yo quiero que te muevas a mi ritmo Yo quiero que te muevas a mi ritmo